El foro sobre legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad debe, por lo duro, por lo pesado de estos conceptos, trascender las palabras. Estimados amigos, que la legalidad no sea una excepción heroica, que los derechos humanos no sean un catálogo de demandas sin respuesta, que la ética no sea un concepto de lujo mientras la corrupción se hace normal, cotidiana, y la corrupción y la impunidad institucional, que la seguridad sea producto de la justicia, que nuestras palabras, las que decimos hoy, los conceptos que revisamos, se conviertan en hechos que pasen del aire a la piel de cada uno de los habitantes de este país que estamos comprometidos en cambiar. Son conceptos muy fuertes los que dan nombre a este encuentro entre experiencias distintas. Legalidad democrática, ética, derechos humanos, seguridad. Leyenda con principio y fin que nos habla en sí misma de lo que ha de involucrarnos a lo largo de estos tres días. Palabras estas que serán el eje del trabajo y que vienen a ponerse en juego desde las diferentes realidades de donde provienen, dándose y dándonos siempre nuevas posibilidades de significados. Ambicioso propósito el que se persigue con las diferentes perspectivas puestas en común. Enriquecimiento para la propia. Abrir horizontes. Prefigurar nuevas posibilidades desde lo que nos es común y nos reúne. Nuestras realidades cambiantes y en permanente conflicto. Viva, contradictoria, compleja. Tema que nos lleva desde el ser mismo de la persona a su ser y su comportamiento en colectivo. La palabra ética en medio de todos ellos. Y que atraviesan las vidas de todas las personas de nuestras sociedades y su convivencia. Que determinan el desarrollo de nuestros países. Son el paradigma. Y el paradigma, no hay duda, es vinculante. Temas dinámicos, nunca concluyentes, pero siempre urgidos de llegar a la siguiente estación. Agradezco por eso, en todo lo que vale, la presencia de los expertos y expertas, sin excepción de primera relevancia en su materia, que de otros países han acudido a la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de esta 61ª Legislatura de la Cámara de Diputados. Agradezco a Antonio Navalón el ejercicio de convocatoria. Agradezco a Baltazar Garzón la generosidad de su presencia. Agradezco a Leluca, a Dolores, a Fernando, a Luis, el hacer presencia en este momento en que más que nunca necesitamos de su intelectualidad comprometida, de su experiencia viviente. Agradezco, como siempre, a la UNAM, Faro, Luz, que no debe abandonar nunca su presencia en el terreno de lo social y de lo vivo, que no debe dejar nunca de ser la seña que debemos seguir los mexicanos comprometidos con cambiar nuestra realidad. Los tiempos que vive México, por cierto, necesitaban un espacio de reflexión sin otro propósito que el de escuchar a los otros. Avidez de una reflexión serena, que no se riñe con la urgencia. Pertinente por parte de la Comisión de Derechos Humanos, hacer lo posible. Gracias a Manuel Cadena, Presidente de la Comisión, a la Mesa Directiva de la Comisión, a su muy valioso equipo técnico y a todos en general quienes han procurado la realización de este foro. Los derechos humanos en México recién han cobrado otra connotación, al ser transportados al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esa categoría y esa calidad inherente al ser de todas las personas, poniéndose al día con los acuerdos internacionales que nos obligan y nos comprometen. Desde esa mirada es que se plantea la realización de este foro, a mi parecer, con una pretensión holística. Y es que por ello me congratulo de todas las presencias aquí reunidas. Es un gran acontecimiento para nuestra legislatura y debe serlo por sus frutos para nuestro país. He aquí en el auditorio la presencia de legisladoras y legisladores de diferentes partidos políticos que integran esta legislatura, de distinguidas personalidades que moderarán mesas redondas y facilitarán los diálogos que aquí tendrán lugar, a quienes agradezco su disposición a colaborar, y de con nacionales involucrados de distintas disciplinas y ocupaciones en los temas que nos reúnen. Será un foro en el que todos y todas habremos de aprender mucho. Y a las legisladoras y legisladores nos aportarán elementos para abrir las perspectivas del debate actual que nos compete en cuanto a la Ley de Seguridad Nacional y todos aquellos temas aledaños a estos conceptos. Muchas gracias. Por ser este el primer acto que realiza el Congreso, la Cámara de Diputados, dentro de los días de duelo señalados por el Presidente, no hubo alguno, pido a ustedes el favor de ponerse de pie y guardar respetuosamente un minuto de silencio por las víctimas de los terribles acontecimientos ocurridos en Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.